Vamos a acercar a las y los queretanos, a todos a las nuevas tecnologías y el que quiera innovar va a tener el apoyo y las herramientas. Donde haya ideas, ahí vamos a estar apoyando. Y la apuesta con bloque es por una economía que crezca, que crezca en beneficio de todas y todos, en beneficio de nuestros jóvenes, que tengan un mejor futuro, con mejores empleos, con mejores ingresos y más posibilidades de emprender. La apuesta es, en pocas palabras, consolidar ese querétaro que queremos con un gran futuro. La de hoy Querétaro, 9 años contigo.